Dime quién eres Dios mío, que tanto me hace sufrir Y mi corazón marchita, por ti llorará sin cesar Solo en ti tengo esperanza, bien de mi vida, mi único amor Porque en ti veo la esperanza, la paz querida del corazón Si a tus oídos llegan mis ruegos Mítica el fuego de mi pasión Calma la pena que me consume Perfume y da tu perfume a mi corazón La mesa directiva, ayer estuvimos trabajando aquí haciendo unos ticominsas Que son tan conocidos para muchos de nosotros Molito, por ahí unos tamalitos de amarillito ¿Por qué no podían faltar? México es rico en gastronomía, tradiciones, cultura, bailes Bueno, la verdad que es un orgullo pertenecer a Oaxaca Entonces, participemos y como dicen en nuestro pueblo ¿Cómo dicen en nuestro pueblo? Cachirita Cachirita Reciban, reciban por favor Adelante De mi parte es el mole Muy salvo El mole ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!